¿Qué es el sistema de dosificación de pH H981412 con bomba peristáltica? Hacemos dosificación de ácido nítrico, en este caso, a una concentración del 50%. En este caso, para la adaptación del sistema, tuvimos que hacer un bypass, donde el agua va a pasar desde la parte de abajo del tanque, va a hacer este recorrido por la bomba y va a pasar a través de este bypass. Donde acá cerramos esta válvula para que el agua pueda subir, pasar por el sensor de pH con esta silleta a una tubería de 1.5 pulgadas y media. Y después le ponemos en la descarga la dosificación del ácido. Entonces, el sistema va a estar en constante recirculación, donde el sistema, a través de su bomba peristáltica, va a empezar a dosificar. En este caso, cuadramos el set point del equipo alrededor de pH 8, donde después de la aplicación del fertilizante, el pH se va a bajar un poco más y va a quedar entre alrededor de 5.5 y 6.5, que es el pH óptimo para absorción de nutrientes en este cultivo de alberja hidroponina. Podemos entonces hacer la programación del equipo. Entonces, en el display, en la pantalla inicial, entonces vemos botón calibración, botón menú, que nos va a permitir hacer la calibración, la configuración y teclas hacia arriba y hacia abajo, para movernos dentro del menú del equipo y la bomba peristáltica ya con la succión y la descarga a la silleta. Entonces, pulsamos el botón menú. Él nos va, en este caso, el controlador está en modo apagado. Simplemente al pulsar el botón hacia abajo o hacia arriba, él va a entrar al modo automático de control y va a empezar a dosificar. Pero, en este caso, para la programación, lo vamos a hacer con la dosificación apagada. Siguiente opción, pulsamos la tecla menú nuevamente, nos permite hacer la configuración del caudal. El caudal, en este caso, está configurado en 0.5 litros hora. Es la unidad de medición del equipo mínimo 0.5, máximo 2.5 litros hora. Entonces, si aumentamos la descarga, pues el cambio en el pH va a ser mucho más rápido. Entonces, lo dejamos en 0.5. Siguiente opción, nuevamente pulsamos la tecla menú. Tenemos la función de alarma, en este caso, está desactivado. Siguiente opción, tecla menú. Nos permite cambiar la unidad de medición de la temperatura a grado centígrado o grado Fahrenheit. Siguiente opción, tecla menú. Podemos cambiar la unidad de descarga del caudal, litros hora, galones hora o litros hora. Lo dejamos configurado. Siguiente opción, tecla menú. Idioma español. Siguiente opción. Y eso es todo lo que podemos configurar dentro del equipo. Entonces, una vez nosotros activemos el modo automático de dosificación, el equipo nos va a permitir seleccionar el set point, es decir, el pH que queremos llegar con el equipo. Y a través de la dosificación del ácido. Entonces, le damos la tecla menú. Iniciamos el control en automático. Lo dejamos de esa manera. Pulsamos nuevamente la tecla menú. El equipo tiene dos formas de control. Control proporcional o control on-off. En este caso, vamos a utilizar el control proporcional. Siguiente opción, tecla encendido. En este caso, el equipo está configurado para alarma alta de dosificación de pH. Esto quiere decir que el equipo, el agua está en unas condiciones de pH alto, aproximadamente en 11, 10.5. Y vamos a empezar a dosificar ácido nítrico para bajar ese pH hasta el set point. Por eso, pues elegimos modo dosificación alto. Siguiente opción, tecla menú. Y acá ya nos permite actualizar el punto fijo o el set point, que en este caso está en pH 8.0. Entonces, tecla hacia arriba o hacia abajo, podemos cambiar el pH, ese set point, con resolución de 0.01 unidades de pH. Siguiente opción, tecla menú, nos permite configurar el ancho de banda. Este ancho de banda es el máximo valor o el mínimo valor después de pH 8.0, que fue nuestro set point, entonces que el sistema puede llegar. Entonces, máximo puede llegar a 8.15 o mínimo 7.85. Siguiente opción, tecla menú. Él tiene un tiempo de retardo después que empezamos o que conectamos o que configuramos el equipo. Entonces, en este caso le pusimos un tiempo de retardo de 30 segundos. Encendemos el equipo, él va a empezar a medir, pero después de los 30 segundos va a empezar a contar o a medir como tal y a dosificar y a actuar en el sistema. Entonces, se puede cambiar 45 segundos, 60 segundos, 75, 90, 105. Lo vamos a dejar en un retraso de 30 segundos. Siguiente opción, tecla menú. La alarma la vamos a tener nuevamente apagada. Tecla menú. Y vuelve a empezar en el caudal. Tecla menú. Alarma desactivado. Unidad de medición de la temperatura. Unidad de la descarga del caudal. Idioma. Y ahí ya vemos entonces que el equipo entró modo medición. Aquí algo característico es el color que nos muestra el display. Cuando se muestra un color verde oscuro, quiere decir que el sistema está entrando en modo medición, en modo funcionamiento. Cuando la pantalla nos muestra un color rojo, es un color que nos indica un mensaje de error. O cuando nos muestra un verde más claro, nos indica que el sistema está pausado, está solo midiendo, más no está ejerciendo el efecto de control sobre el sistema. Procedimiento de calibración. Para calibrar el sensor, ya lo sacamos de la silleta. Posterior, pausamos la dosificación del equipo. El control debe estar apagado. Lo reconocemos porque la pantalla nos va a mostrar un color verde claro. Posterior, entonces, vamos a pulsar el botón calibración. Él automáticamente nos va a solicitar el primer punto, el primer estándar, que en este caso va a ser 7.01. Ponemos nuestro electrodo, solución de pH 7, agitamos levemente el electrodo dentro de la solución y en la pantalla el equipo nos está mostrando que está grabando la calibración. Él está enviando un mensaje de espera para cuando él nos solicite el segundo punto de calibración, que va a ser pH 4.01. Entonces, el equipo lo calibramos en pH 7 y pH 4 en rango vacío para que pueda responder el equipo un poco más rápido y con más precisión a esa curva de calibración. El equipo nos está diciendo que usemos el segundo punto de calibración, pH 7.401. Juegamos el electrodo con agua limpia para no contaminar el buffer de calibración y utilizamos pH 4.01. Agitamos levemente el electrodo dentro de la solución y esperamos a que el equipo almacene ese punto de calibración. Ahí nos está mandando el mensaje esperar. Recordemos que es importante la agitación del electrodo dentro de la solución. Una vez el equipo está calibrado a dos puntos, él saldrá al modo medición. Reconocemos que él ha salido al modo medición porque en la parte inferior ya nos está mostrando la temperatura que está censando en este momento. Entonces, una vez el equipo ya calibrado, podemos nuevamente, jugamos el electrodo con agua limpia y lo podemos posicionar nuevamente en la silleta. Entonces, vamos a hacer la instalación del electrodo nuevamente después de haber hecho el correctivo mantenimiento y calibración. Acordemos que el sistema bypass debe estar cerrado y nuevamente vamos a regenerar el teflón que tiene la rosca del electrodo. ¿Para qué? Pues evitar alguna filtración de agua del sistema hacia afuera. Entonces, una vez aseguramos el teflón, nuevamente lo vamos a enroscar en la silleta. ¿Cómo se puede calibrar el equipo mínimo una vez por semana? Entonces, recordemos que se debe calibrar el equipo mínimo una vez por semana y hacer el procedimiento de limpieza y reactivación del electrodo con solución de almacenamiento. También, periódicamente, se recomienda que sea mínimo una vez por semana. Por eso, hicimos la instalación del bypass, para poder cerrar la alimentación de agua, poder sacar el electrodo sin que el sistema pueda dejar de funcionar. Gracias. 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 Gracias.